Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia Hola pingüinitas y pingüinitas, ¿cómo estamos? Espero que todos estemos muy bien, estoy con Morita, con Ale y con Pérez Hola chicos, y adivinen que estamos jugando el día de hoy Una carrera Es como que muy evidente, no me es una ruleta, unas puertas, no sé, no tengo idea El día de hoy, estamos jugando a la ruleta, pero adivinen de qué, adivinen de qué, no, no saben, no saben Bien, tus caras feas No, esta es la ruleta de Creepypastas Hola Es de miedo, es de mucho miedo Ay no, ay no, Chao, yo no quiero buscar Timo, ¿qué pasa? ¿Timo me está diciendo que en una de esas puertas está la cara de Ale? Hola Le dijo Creepypasta Era broma, era broma ¿Quién va el primerote? Uy, el arco Chao, yo voy ¿Qué pasa? Yo soy más hábil Ok Yo la tengo Ok, ok Dale, 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 empieza tu, empieza tu, morita, dale, dale Canta Rojo Vamos, 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 vamos A ver Sonic Sonic.exe, no me lo puedo creer Elígelo, elígelo, elígelo ¿Cómo lo agarro? Hola Escógelo, escógelo Ya está Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo A ver Ah Molly Verde 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 Hola Mario.se Ve Se sigue El que lo atrape Dale Dale Elena El que lo atrape Hermano Cuéntalo ¡Dos! ¡Tres! ¡Acuéntalo! ¡Tres! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! Lo tiene Ale, madre mía. ¡Ay, no me peguen! ¡A ver, dispara, dispara! ¡Queda amarillo y azul! ¿Cuál es? ¡Amarillo y azul! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Dale! ¡Pero ¿por qué se pega, Ale? ¡No, Ale! ¡Apú! 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 ¡Carmen! ¡Uy! ¡Dale, dale! ¡Amarillo, amarillo! ¡A ver! ¡Ah, qué bien! ¡No lo he cogido! ¡No he cogido esto! ¡No tiene la herramienta! ¡A ver, a ver! ¡Ya! ¡Uy! ¡A ver, qué es! ¡Tengo que agarrar a mi 5X! ¡Ey! ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Este grande se cangó! ¡Timo! ¡Se buggeó Sonic! ¡Se buggeó Sonic! ¡Pero ¿por qué te metiste a Sonic ahí? ¡Venga, se le da a la bicicleta! ¡Pero ¿por qué te metiste a Sonic ahí? ¡Qué niño rata! ¡Toma! ¡Agárralo, agárralo! ¡Rápelo, agárralo, agárralo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Gárralo, agárralo! ¡Rápame esto, arrápame esto! ¡Pero por... ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Falta Benny! ¡Me toca, me toca, me toca, me toca! ¡Dale Benny, dale Benny! ¡Comeo! ¡Dale mi arco! ¡Arco, el arco! ¡Ale! ¡Ale, que la tienes tú! ¡Ahí está, me toca! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Va, va! ¡Achale, achale, achale, achale! ¡Achale, achale, achale! ¿Quién es este? ¡Este punto exe! ¿Qué es esto? ¡Ah, qué bien! ¡Un este... ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Un este punto exe! ¡Muy bien! ¡A ver, voy yo! ¡Va, no! ¡Va, no! ¿Qué pasa? ¡Voy yo, voy yo! ¿Qué pasa? ¡Ale! Pero, ¿sabes de qué tengo miedo? ¡Que haya una posibilidad de que esta gente desperta y los mate! ¡Uy, eso es muy verdad! ¡Espero que sí! ¡Espero que los mate a su lado! ¡Espero que no! ¡Espero que no! ¡Espera, cuenta tu juego! ¡Azul! ¡Pero nunca vengo! ¡Ala! Ok, vamos al azul ¿Qué te tocó? ¡Granny, granny! ¡Me tocó Granny! ¿Granny? ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Uy, lo míralo! ¡Le tocó Granny punto exe! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué mal! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Ah, esperen! ¡Raja, roja, roja! ¡Raja, roja, roja! ¡El último! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Al Sonic punto exe! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuándo voy yo! ¡A ver, toma, toma, toma! ¡Ahí está! ¡Mío! ¡A ver, a ver qué te toca! ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡El amarillo! ¡Ah! ¡A la marina, a la marina! ¡Vamos a amarillo! ¡Vamos a amarillo! ¡A ver qué te toca! ¡Hala! ¡Eso es! ¡Madre mía, compañero! ¡Eso se está poniendo tensa! ¡Eso es un tense! le toca, le toca, le toca a Benny amarillo, amarillo, amarillo yo ya había sacado el amarillo a ver, ¿qué le toca? un marido yo no lo quiero agarrar pero ¿por qué? tienes que agarrarlo es que es muy peligroso a ver más bonito otra vez me toca a mí, me toca a mí ¿qué le pasa a Benny? verde, verde, verde ¿cómo? ¿cómo verde si no? nunca ves nada vamos, pero ya le toca el verde vamos a ver verde a ver, a ver ¿qué le toca? ¡Granie! ¡Granie, tome, tome, tome! madre mía, granicia otra vez ya le se cayó ¡es tu turnísimo! es mi turnamen ¡azul! ¡vámonos! ¡azul, azul, azul, azul! ¡corre, corre, corre! ¡corre, corre, corre! ¡ah! a ver, a ver, a ver a ver, a ver, ábrelo, ábrelo ¡soli! ¡soli! dale, 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 dale ¡al rojo y amarillo! ¡arrojo y amarillo, rojo y amarillo! ¡arrojo y amarillo! ¡vuela! ¡vamos al rojo, vamos al rojo! ¡vamos al rojo! ¡tres! a ver ¿qué te toca? ¡ay! y y y y y y y otra vez otra vez otra vez lo he tocado dos veces y así no me digan nada eso me huele a va morita le toca no le toca morita aquí le toca morita la mía rota ay perdón a ver a ver a ver rojo ese si lo vi ese si lo vi por fin rojo 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 a ver aca a un fani otra vez vamono pero ya está ganando morita a ver voy yo que voy yo solo tengo dos iguales solo voy como benny a ver tome tome uy que paso ahí espera que ese fue ese tiro amarillo vamos 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 al amarillo 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 vale ya estaba acá a ver es que punto ese es el primero que me toca creo vamos 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 corre 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 te tiene te tiene azules verde tómalo 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 rojo verde azul verdes verde 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 y azul muero espérate le dicen pero verde verde vamos 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 que le toca beni otra vez oh A ver, a ver, sigue, Benny ¿Cuál le toca, Benny? Dame el arco, dame el arco A ver, queda el azul ¡Vamos! ¿Qué haces? El azul, el azul, el azul Azul, vamos, vamos, vamos Ahí le va a ser el mismo chiste del otro video Vamos al azul A ver ¡Hola! A mario.es A mario.es Venga, chicos ¿Ahora qué hacemos? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Espérense, chicos Ahora tenemos que ir a la blau ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¡Ay! Cada uno a sus esquinas Vengan, cada uno a sus esquinas ¡Cada uno a sus esquinas! Ya estoy en mía, ya estoy en mía Ya están en sus esquinas, ok A la cuenta, listo, ya estamos A la cuenta, entramos a trabajar con estos de aquí Tienen que ponerlos Y el que tengo más iguales gana Y si hay empate, pues hacemos desimpelle Está bien, está bien A la una, a las dos Y a las tres, empiecen a ponerlos Listo ¡Lo pongo! Listo ¡Huelo! ¡Ojalá, ala, ala! ¿Ya están todas? ¡Sí! ¡Ahí voy a revisarlos! Voy primero con Ale A ver, a ver Ale tiene dos grannys Tengo dos steps Tengo dos steps Y dos steps ¡Uh! Lo va muy bien, eh A ver, a ver, a ver Por acá ¿Qué tiene morita? ¿Tiene? ¡No! ¡Eh! ¿Qué va a hacer? ¡Qué esposa! Tiene un barrio Dos dedonings Y un grannys Va ganando Ale por ahora Va ganando Ale por ahora Y Benny tiene Dos marios Un speed ¡Tiene tres! ¡Tiene tres! ¡Tiene tres! ¿Y el otro? ¡Beni! ¿Dónde está tu otro? ¿Cuál era tu otro? ¡Beni le petó todo! ¡Beni! ¡Beni le petó todo! ¡Robado, amigos! ¿Por qué? ¡Robado! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me acababan de robar ¿Cómo que te robaron? ¿Pero qué cuenta? ¿Qué pasó? Me robaron ¿Cómo que te robaron? No quiero jugar así Y Benny tiene dos marios Un speed Y un hombre invisible Ok No, este es el de Benny Este es el de Benny ¿Cuál es el de Benny? Este de aquí A ver ¡Oh! O sea que tiene tres marios ¿Y tú? Sí, yo tenía dos zombies Y dos grandies ¡Oh! O sea que ¡Ha ganado Benny! Y ganó Benny Morita Ale y yo Hemos quedado empatados Ahora Vamos a hacer el desempate Nosotros tres Vamos a ver Pero tú Yo no he visto los tuyos Timo Yo no he visto los tuyos Yo no he visto los tuyos Yo no he visto los tuyos Sonics Un baile de ayer Steve Eres un tramposo Timo Ya Ahí están los míos ¡Vayan! ¡No! ¡No se empate Morita y se fue! ¿Qué hacen? ¡Vayanse a sus puntas! ¡Me caí! ¡Vayanse a sus puntas chicas! Vamos a hacer el desempate ¡Vete Morita! ¡Vete Morita! ¡Vete! ¡Ya me voy! ¡Ven que me pegue! ¡Ven que he puesto número uno! A ver quién gana el puesto número dos A la una ¡Vamos! ¡A las dos! ¿Dónde está Ale? No sé Eh... ¿Me pueden esperar? ¡Momentos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las! ¡Y a las tres! ¡Uy! ¡La quita de cuadra! ¡Corre! 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 ¡Se me transportó en mi cara! ¡Ale! ¡Uy no! ¡Uy no! ¿Pero qué pasó? ¡No! ¿Qué haces Morita? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡Toma! ¡Has perdido! ¡No! ¡No! ¡No te toca contra mí! ¡Te toca contra él! ¡No sé dónde estás! ¡Dale! ¡Dale! ¡A ver quién gana! ¡A ver quién gana! ¡Toma! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Huntada! ¡Ale! 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 esperate que me estoy despidiendo espero que les haya gustado muchísimo este video les haya pasado muy genial espero que no olviden dejar su like suscribirse a todos los canales y nos vemos hasta la próxima bye bye y